Hoy vengo a ofrecerme postrado ante ti Mi corazón puede estar ahí El cielo se viste de gala Jamás se ha visto así Hoy vengo a ofrecerme postrado ante ti Mi corazón puede estar ahí El cielo se viste de gala Jamás se ha visto así Y en humilde pesebre ahí en Belén Ha nacido el rey Alabanzas al 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 rey Al rey de Israel Emanuel Emanuel Ahora canta a Dios Ahora canta a Dios Alabanzas al rey 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 Alabanzas al rey, al rey de Israel. Alabanzas al rey, alabanzas al rey, al rey de Israel, Emmanuel. Amén.